La X Brinca Premix Si el DJ pone dembow Se hace una colita y se agita Le gusta el perreo, pide aquí al solita Anda con un combo de mujeres mamacitas Las conoce el bouncer, entran sin lista Piden la botella más cara Con un maldita flau que parece maniquí de Zara Ninguna con ella se compara Ella es la reina del bloque Mi mami en la vara Ay, brinca, mami, brinca Así que me gusta mamacita cuando brinca Ay, goza, mami, goza, goza Así que me gusta mamacita cuando brinca Ay, brinca, mami, brinca, brinca Así que me gusta mamacita cuando brinca Ay, goza, mami, goza, goza Así que me gusta, ve Mami, me temblan las manos Si te imagino que sería verte Todo hombre quiere poseerte ¿La abbiamo finito? Sí Sí, bien Y te pregunta Y te pregunta ¿Cómo has esperado tanto por una cosa así deludente? ¿Cuántos tenemos que girar? Mujman Mujman Y yo son o likes The channel De la página Pero hay A-Train, bello